Bueno, hoy damos comienzo a los talleres sobre los carnavales. Los carnavales eran los de antes. Con los chicos vamos a empezar a hacer una arte hoy. Empezamos hoy con arte, con mascaritas. Donde los chicos van a también... Un poco el objetivo de estos talleres es prepararnos un poco por esto del carnaval que está tan en auge hoy por hoy. Y que los chicos sepan por qué es el carnaval. Que más que nada apuntamos a ese objetivo. ¿Por qué es el carnaval? Porque esto viene desde hace muchísimos años. Y el carnaval significa carne vale. O sea que era un tiempo antes de la Pascua, del periodo pascual, de la cuaresma. Si bien digo, sí, de la cuaresma donde todo valía para pasar a un periodo de abstinencia. De penitencia. De penitencia, de recogimiento, exactamente. Entonces, previo a eso, se hacía esta fiesta, según cuenta la historia, donde todo era válido. Entonces, se ponían las máscaras para que la gente no se reconociera entre ellos. Como para hacer un festejo y entrar a ese periodo de abstinencia. Un poco eso. ¿Qué características tenían antes en la ciudad de Crespo los carnavales? ¿Eran diferentes? Sí, eran diferentes. Eran muy caseritos, muy de vestirse con la ropa que se tenía, de hacerse muy casero. Y un poco a eso apuntamos también, hacerse la mascarita. Por eso, justamente, vamos a tener después el taller con matías de batucada, donde los chicos también con latas y con lo que se tenga vamos a hacer el ritmo. El taller de zamba, donde los chicos también previamente van a estar haciendo su chaleco, donde le vamos a pegar tiritas, donde para darle un poquito de color y de brillo. Y después, todo eso ellos lo van a usar para el cierre que vamos a hacer en la plaza. Y viene este chico, esta comparsa de Strobel, que ha sido ganadora el año pasado. Tuvo el primer premio en los carnavales que se hicieron en Gualeguaychú. ¿Cuándo es el cierre? El viernes 24, en la plaza, a las 20.30 horas. Bueno, los chicos que deseen participar, ¿cómo deben hacerse? ¿Tienen que inscribir o tienen que directamente acercarse? ¿En qué días, en qué horario se dicta cada uno de los talleres? Los talleres son todos individuales. Son los días lunes y miércoles, a partir de las 9 horas hasta las 10 y media, más o menos. No tienen que traer nada, muchas ganas de hacer cosas y de divertirse. Y bueno, tenemos un espacio suficiente como para recibir a los chicos que tengan ganas de venir. ¿Los chicos invitados, entre qué edades? Entre los 5 o 6 años, más o menos, donde puedan manipular solitos la tijera. El que no puede, le ayudamos igual, tenemos gente para que nos ayude. Y hasta los 10, o sea, no hay límite de edad, porque incluso este chico de la comparsa va a venir un día martes, no recuerdo bien la fecha, martes, a dar un taller sobre la clínica del carnaval. O sea, cómo ellos se preparan para estas fiestas tan grandes de carnaval que ellos tienen. Porque ellos se preparan durante todo el año. Es como un trabajo para ellos. Bueno, ya estamos viendo mamás con sus chicos. ¿Los pueden acompañar? Sí, obviamente, sí. Las mamás también pueden venir. Pero generalmente los dejan para que trabajen solitos y después los retiran. Así que bueno, la idea es esto, de prepararnos para el carnaval, ver cómo los carnavales eran antes. Después tenemos un día también, el lunes, no recuerdo bien la fecha ahora, el día lunes. Está todo en la agenda municipal, donde vamos a jugar con agua en el predio que está frente al nido. Donde vamos a jugar con los jarritos, como también era antes, que antes vos serías a la calle. No había bombucha. No había bombucha, pero sí te encontrabas con algún pomito o con alguna jarra con agua que te mojaba. Y bueno, tenías que venirte empapada al centro o a ir a trabajar. Así que bueno, era un poco la diversión de la época, ¿no? Sanamente. Bueno, la invitación está hecha. No hay más que acercarse en los días y horarios previstos como para participar y entretener. Sí, totalmente. Al menos los últimos talleres que hemos tenido, los talleres navideños, fue exitoso. Hemos tenido hasta 40 chicos en los talleres, así que bueno, esto va tomando forma y color, digamos, siempre a medida que pasa el tiempo. Y siempre viendo cómo lo hacían antes nuestros abuelos, porque el Crespo, no sé si digo bien, no tiene la cultura del carnaval. O sea, tenemos más cultura de trabajo de otras. Pero antes se festejaban los carnavales aquí en Crespo. Se cerraba la calle, cada uno se ponía, se colgaba lo que cada uno tenía y se divertían así sanamente, ¿no?